Maestro de Dordrecht, Santa Inés y Gertrude van Slingeland. Este cuadro es uno de los más antiguos testimonios que poseíamos de la pintura en madera del norte de Holanda. Dado su carácter singular, las circunstancias que permitieron su reciente descubrimiento hicieron sensación. En 1957, en Inglaterra, este cuadro se presentaba todavía por los marchantes como una obra de la escuela flamenca, pero se empezaba a tener dudas en cuanto a su atribución. La heráldica permitió la identificación exacta. Los escudos de armas que hay encima de la donante son los de las familias Haeg y van Slingeland, van der Tempel. Adrián Haeg era el descendiente de una línea de patricios de la ciudad de Dordrecht. Entre 1436 y 1448, su nombre se cita reiteradas veces como concejal, tesorero y burgomaestre de su ciudad natal. Murió en 1448 o poco después, al parecer sin dejar hijos. Su mujer, Gertrude van Ensligenland, era de una familia noble que pertenecía también al patriciado de Dordrecht. No conocemos las fechas de su nacimiento y de su muerte, pero este cuadro demuestra que sobrevivió a su marido, ya que está representada vestida de viuda. Había en Dordrecht, en el siglo XV, un convento de monjas regulares consagrado a Santa Inés. En el número de sus pensionistas se encontraban, entre 1450 y 1477, los nombres de cuatro miembros de la familia de Gertrude, Haeg, van Ensligenland. Ella misma estaba muy interesada por esta institución, como atestigo al cuadro que reproducimos, y tal vez lo hizo ejecutar en obsequio de este convento durante su viudedad. Lo más sencillo es suponer que el autor es un pintor de Dordrecht, aunque desde luego se puede imaginar que este cuadro es obra de un artista de una ciudad vecina o incluso de un pintor errante, pero esta última hipótesis parece menos probable, a causa del estilo primitivo de este cuadro de mediados del siglo XV. Parece que el autor de esta obra ha quedado un poco al margen de las grandes corrientes del siglo, continuando las antiguas tradiciones al tiempo que en los principales centros de cultura se obedecía ya a otras concepciones. ¡Gracias!